15 Intrépidos Momentos de Animales Salvajes Acercándose a Manadas Los depredadores suelen buscar comida donde saben que será abundante. Por eso, cuando ven a una manada de búfalos de Ñus, suelen apuntar a uno de los animales. A veces, todo sale según lo planeado y otras veces no. Si quieres ver cómo se desarrollan algunas de estas cosas, continúa con nosotros viendo la cuenta regresiva de los 15 intrépidos momentos de animales salvajes acercándose a manadas. 15 León contra Ñus Los Ñus son la presa preferida de muchos depredadores en la sabana africana. Su carne es tierna y son muy numerosos, por lo que las probabilidades de capturar a un Ñus son excepcionalmente buenas. Cuando comienza la gran migración de los Ñus, la mayoría de los depredadores se ponen en marcha porque saben que será un buffet todo lo que puedas comer durante las próximas semanas. Esta leona estaba acechando a una manada de Ñus y cebras cuando se topó con un Ñus solitario que no era en absoluto consciente del peligro y acabó convirtiéndose en una comida fácil para el depredador solitario. Cuando las presas no son conscientes de lo que ocurre, las cosas son mucho más fáciles para el depredador, por lo que tenderles una emboscada es uno de los métodos más eficaces que pueden utilizar los grandes felinos. En el siguiente video, las leonas de la manada de Salt Lake se lanzan a alimentarse entre los rebaños en movimiento, utilizando las largas hojas de las hierbas Red Oat para emboscar a sus presas. Podemos ver la facilidad con la que llegan a los Ñus gracias a la hierba alta que le proporciona un camuflaje increíble. Por último, mientras los Ñus corren a toda velocidad, unos cuantos leones los observan con la boca llena de baba. Un león macho no espera ni un segundo para lanzarse a por uno de los Ñus que corren, haciendo que los demás felinos reaccionen tan bien y se lleven una parte de la acción. 14. COCODRILO CONTRA CEBRA Las cebras deben cruzar a menudo ríos infestados de cocodrilos, y no siempre les va bien. En este video, una cebra indefensa se esfuerza por cruzar el peligroso río Mara, cuando unos voraces cocodrilos le asedian y la devoran allí mismo, en el agua. La cebra no tiene escapatoria y, por desgracia, de todas las cebras que cruzan el río, fue la que tuvo la mala suerte de que los cocodrilos la atraparan. En este video podemos ver lo difícil que es para estas cebras cruzar el río. La corriente del río es fuerte y también deben estar preocupadas por los cocodrilos. Este joven potro es transportado por la corriente y acaba en otro lugar, pero aún así consigue subir a la otra orilla, mientras es perseguido por un cocodrilo. Como no lo encuentran en ningún sitio, una madre llama a su cría. Este otro bebé se sube encima del cocodrilo sin siquiera darse cuenta, y el cocodrilo se ve impotente para detenerlo. Observa cómo este cocodrilo espera la oportunidad adecuada mientras estas cebras intentan llegar al otro lado del río. Las cebras ven al cocodrilo y saben que están en peligro de ser tragadas, pero aún así deben cruzar el río. El cocodrilo acaba con una gacela en su boca, por lo que las demás están a salvo por el momento, hasta que otros cocodrilos se posicionen. Finalmente, este cocodrilo tiene agarrada esta gran cebra en medio del agua, y la cebra trata desesperadamente de liberarse. Tras varios intentos, la cebra consigue liberarse y huir dejando al cocodrilo desconcertado. Una cebra con suerte. 13. PEZ GATO CONTRA PALOMA El siluro europeo ha desarrollado un gusto por las palomas. Este pez de 1.5 metros de largo, el más grande de África, se lanza fuera del agua para hacerse con un festín de plumas. Cuando atacan a las palomas para alimentarse, quedan atrapados temporalmente en la orilla de grava. Desde esta vista de pájaros se pueden ver todas las palomas, disfrutando de un día de playa con la familia y los amigos. En las proximidades, un gran siluro acecha esperando la oportunidad adecuada para atacar y lo hace. Falla y falla, pero eventualmente, con un poco de tenacidad y perseverancia, agarra una de las palomas y disfruta de una sabrosa comida. El siluro siempre caza las palomas de la misma manera y francamente no hay muchas formas de hacerlo. Se acerca a la orilla donde se congregan las palomas y atrapan a cualquier paloma a la que puedan con su gran boca. Así de sencillo. Esto también se debe a la falta de miedo de la paloma y sobre todo al hecho de que no espera que un pez salte del agua para atraparlas tan cerca de la orilla. Supongo que el pájaro acabará adaptándose y se acercará a esto de manera totalmente diferente. 12. Oso contra alce. Los alces suelen ser más grandes que los ciervos, por lo que un oso debe invertir más energía en perseguirlos. Sin embargo, cuando el alce es joven, como en este video, golpear y llevar a su víctima a un lugar más seguro para consumirla es un juego de niños para el oso. El siguiente video tiene lugar en el parque de Yellowstone. Vemos a un oso que persigue todo lo que puede agarrar con sus enormes garras, que resulta ser en su mayoría alces. Todos los alces están en estado de emergencia buscando rápidamente un medio para escapar y esconderse mientras el oso se acerca. El oso decide no quedarse y correr por donde ha venido. Un oso pardo acechó sin descanso a una manada de alces en el valle de Hayden, del parque nacional de Yellowstone. Los alces consiguieron huir ese día. Cuando nacen las crías de alce en esta época del año, los osos pardos están ocupados cazando e intentando localizar a las crías de alce que se esconden en los matorrales. Los osos pardos son en su mayoría oportunistas que se apoderan de los cadáveres de las presas de los lobos, por lo que no los vemos perseguir a una gran manada de alces muy a menudo. Por último, un oso pardo abate a una cría de alce tras perseguir a una manada durante 20 minutos. Al ser mucho más lento que los alces adultos, la cría era vulnerable, y esto ocurriría de una forma u otra. 11. LEONES CONTRA BÚFALOS Cuando estos leones se lanzan al ataque de esta manada de búfalos del cabo, los búfalos corren por su vida, hasta que se dan cuenta de que son más grandes y numerosos que los felinos. Entonces, uno de los búfalos les dice a los otros que son idiotas y todos se dan la vuelta y es el momento de dar a los grandes felinos una cucharada de su propia medicina. Y eso es lo que hacen los búfalos. Créanme, los felinos no lo vieron venir y huyen porque saben lo que les conviene. A continuación, este león solitario persigue a una manada de búfalos y casi agarra uno por el trasero, pero ahí está el problema. Si los búfalos se enfrentan al león juntos y nunca le dan la espalda sin mostrar miedo, el león no puede hacer nada. Naturalmente, los búfalos no siempre lo hacen porque les entra el miedo, pero cuando muestran un poco de valor, la mayoría de las veces da resultado. Esto es exactamente lo que que hace esta manada contra este ambicioso león macho y el león no consigue nada. En el momento en que uno de los búfalos se da la vuelta, es cuando el león ataca, pero no funciona, porque los otros búfalos vienen a la carga. El trabajo en equipo es la mejor estrategia para rechazar el ataque de un león para el búfalo del cabo. Finalmente, estos leones parecen ir de camino a una matanza, pero cuando la manada se acerca, desmantela cualquier idea de comida que tuvieran los felinos. Una vez más, el trabajo conjunto resultó productivo para las grandes bestias, ya que ahuyentan a los leones. 10. Cocodrilo contra niu Los nius, al igual que el resto de los animales, necesitan beber agua para sobrevivir y en la selva, eso significa arriesgarse a una muerte rápida en la boca de un cocodrilo. Estos nius lo saben, pero deben beber y cuando un cocodrilo sale del agua, es capaz de capturar a uno de los animales sin problema. Uno de los acontecimientos más magníficos de la naturaleza es la migración de los nius, que es posiblemente el mayor espectáculo de la tierra. La migración anual de 2.5 millones de animales a través de las llanuras de Kenia y Tanzania del lugar al mundialmente famoso cruce del río Mara. Todos los animales deben cruzar el río Mara en Kenia para disfrutar de las exuberantes vegetaciones del otro lado. Aquí es donde ocurre toda la acción. Este es el buffet, todo lo que puedas comer anual de los cocodrilos, en el que comen todo lo que ven. Los nius siguen llegando así que los cocodrilos no tienen más remedio que esperar y darse un festín. Observa lo cerca que está este cocodrilo de atrapar un niu mientras esta manada bebe agua. Puedes ver cómo se desarrolla todo en cámara lenta y aunque el cocodrilo tenía muchos nius para elegir, se queda con las manos vacías. Aunque parezca fácil, no lo es, ni siquiera para un poderoso depredador como el cocodrilo. Finalmente los cocodrilos del río Grumeti saben cuando las manadas de nius están a punto de cruzar. Es su mayor oportunidad para comer y no la van a dejar escapar. Cuando los nius cruzan el río, todos tienen una diana en la espalda y en algún momento, a pesar del grito de auxilio de este niu, habrá que sacrificar una vida para salvar a todas las demás. 9. León contra Gacela. Todas las mañanas un león entiende que debe alcanzar a la perezosa gacela o morir de hambre. Da igual que seas un león o una gacela, más vale que estés corriendo cuando salga el sol. Para evitar a los depredadores, las gacelas confían en su velocidad. Las gacelas pueden correr hasta 60 millas por hora en ráfagas cortas y mantener velocidades de hasta 30 a 40 millas por hora. Las gacelas dan un salto conocido como bronking o stotting, en el que saltan al aire con las cuatro patas. Como se puede ver en este video, los leones tienen éxito a veces y fallan otras. Los leones también son rápidos, pero si las gacelas se percatan de la cacería, no es fácil alcanzarlas. Puedes ver cómo este león corre directamente hacia una gacela de Thompson y, por las buenas o por las malas, consigue capturarla y matarla. Eso es lo que hacen los leones. 8. Hipopótamo contra perros salvajes. Los hipopótamos no son la presa preferida de los perros salvajes y se desprecian mutuamente. Los hipopótamos y los perros salvajes suelen perseguirse mutuamente cuando los perros intentan capturar impalas u otras presas. Por eso no se llevan bien. No sé si los hipopótamos tienen miedo de los perros salvajes, pero desde luego les encuentran molestos. En este video, estos perros salvajes se burlan de este enorme hipopótamo. No es que los perros vayan a sacar nada de esto, salvo pasar un rato. Se trata de un hipopótamo tan grande y saludable que los perros salvajes tendrían que arriesgar mucho para intentar derribarlo. Y eso está lejos de ser una posibilidad real. Entonces, ¿qué hacen los perros? ¿Deciden que ya han perdido suficiente de su tiempo y del del hipopótamo o deciden abandonar el lugar? Otro enorme hipopótamo intenta encontrar algo de paz y tranquilidad en este abrevadero. Pero adivina quién viene a arruinar la fiesta. Por supuesto, un grupo de perros salvajes siempre está al acecho de una oportunidad. Aparte de picar las costillas del hipopótamo, los perros salvajes no hacen mucho. La acción de este video ocurrió en la presa de Jason, donde perros salvajes habían perseguido a este joven impal hasta el agua. El impal anada frenéticamente de un lado al otro, desesperado por encontrar una salida. El ruido irritó al hipopótamo, que intentó empujar al joven antílope por el agua. Mientras tanto, un impal adulto se acercó a la orilla del agua. Posiblemente la madre del joven que se agitaba. Los perros se pusieron manos a la obra en cuestión de segundos. Los perros volvieron a centrarse en la cría y tras rechazar una carga del cada vez más feroz hipopótamo, un valiente perro se aventuró en la presa para recuperar la presa. El bebé impala estaba cansado en ese momento y comenzó a deslizarse bajo la superficie. Todo esto fue demasiado para el hipopótamo, que lanzó el catáver por encima de su hombro después de asustar al perro para que se alejara de la presa. Los perros fueron derrotados y lo único que pudieron hacer fue ver cómo el impala se deslizaba hacia su muerte en el fondo de la presa. Estos perros no van a desayunar hoy junto al agua. Me sorprende que haya podido caminar después de haber sido tan maltratado. El único problema es que se adentra en el fango, donde recibe la visita de un hipopótamo. Lo olfatea y abre las mandíbulas para morderlo, pero no lo hace. Los abuesos se sientan en la orilla, esperando una oportunidad para atrapar al antílope, que se encuentra entre la espada y la pared. 7. León contra cebra. Los depredadores de la sabana africana disfrutan comiendo cebras. En este video, este león está a punto de cazar una cebra. Se acerca tranquilamente a una manada de cebras y se prepara para balanzarse por la matanza. El león sale disparado, persiguiendo a las cebras. La cebra da muchas patadas cuando el león intenta ponerle sus dos garras encima, impidiendo que el león haga contacto. El león persiste en su persecución, pero la cebra es resistente, incluso cuando el león le tiene atrapada por la cabeza. La cebra muerde al león varias veces, haciendo que este huya. Esto le da a la cebra unos segundos para levantarse y golpear al león unas cuantas veces antes de huir. En el siguiente video, la cebra no tiene tanta suerte, ya que es atacada por todos lados, lo que permite a los leones rodearla y acabar con ella. A continuación, una leona ataca a un joven potro y la hembra no tarda mucho en abatir a su indefensa víctima. Por último, en este estanque, una leona irrumpe en una manada de cebras y caza una de ellas hasta ponerla en la lona para una cuenta de 10. 6. LEOPARDO Y GUEPARDO CONTRA IMPALA Los leopardos utilizan el sigilo y tienden emboscadas a sus presas cuando estas menos se lo esperan. En este video puedes ver cómo el leopardo se acerca sigilosamente a este impala, y aunque este es más rápido que el leopardo, no tiene ninguna posibilidad de escapar debido a la emboscada. Los guepardos cazan por la noche o por la mañana temprano. Cazan basándose en la vista. Cuando ven una presa, se acercan sigilosamente lo más posible antes de utilizar su velocidad superior para atraparla. Los guepardos suelen acabar con sus presas lo más rápido posible para evitar que se las coma un león o una manada de hienas, ya que no son felinos extremadamente grandes y no pueden competir con ninguno de estos poderosos depredadores. Por otro lado, el impala es muy rápido, pero no tanto como el guepardo y pueden saltar 10 metros de longitud y 3 metros de altura. Por eso los guepardos, aunque son más rápidos, deben utilizar el sigilo para asegurarse de que tendrán éxito. Puedes ver lo rápido que puede correr un impala joven cuando este guepardo le persigue, así que imagina lo rápido que es un impala adulto. El guepardo acaba alcanzando al impala bebé, pero no estoy seguro de que lo hubiera hecho si fuera un adulto. Por último, observa cómo estos impalas vuelan a través de este camino mientras intentan escapar de un par de guepardos en el proceso. Cuando uno de los impalas queda aislado, se da la vuelta y se dirige directamente a un todoterreno, atravesando la puerta y saliendo por el otro lado, lo que permite al impala escapar de la peligrosa persecución. 5. Leones contra buitres Los buitres, por ejemplo, se comerán alegremente a los leones una vez que hayan muerto. Ya sea por vejez, enfermedad o cualquier otra razón, cualquier carroñero que pase desde hienas y chacales hasta buitres e incluso otros leones, devorará un león muerto con el que se cruce si ya está muerto. Cuando los buitres y los cóndores devoran y eliminan del entorno los cadáveres en descomposición, contribuyen a reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Todo esto no significa que a los leones les gusten los buitres, especialmente cuando los buitres empiezan a aparecer cuando los leones ni siquiera han terminado de comer. Los leones probablemente se preguntan por qué empiezan a aparecer tan pronto cuando solo deberían aparecer para limpiar el desorden. Son los ingenieros solitarios del mundo animal. Pero que los leones no suelan cebarse con los buitres no significa que nunca los ataquen como se puede ver en este espectacular video. Cuando esta leona salta y atrapa un buitre en pleno vuelo, esta leona podría jugar de jardinera en las grandes ligas. Por último, un león macho ataca a un buitre tras atravesar una horda de estas grandes aves carroñeras. Un ave menos en el equipo de limpieza. 4. Cocodrilo contra impala y gacela. Los impalas deben beber de vez en cuando, y se enfrentan a los mismos peligros que los neus. Deben ser especialmente precavidos porque son considerablemente más pequeños y débiles que los neus. Sin embargo, tienen una ventaja sobre los neus, la rapidez y la velocidad. Este primer video muestra cómo un cocodrilo sale del agua y apenas consigue atrapar la cola del impala antes de arrastrarlo al río. Estuvo muy cerca. El impala podría haberse salvado si el cocodrilo hubiera fallado por unos centímetros. Debido a su deslumbrante velocidad, son frecuentes los escapes por muy poco cuando la presa es un impala. Para tener éxito, los cocodrilos deben ser extremadamente sigilosos y atacar con precisión quirúrgica. Este cuidadoso antílope baja la cabeza a un estanque aparentemente tranquilo para beber, solo para ser sorprendido por un voraz cocodrilo. Parece que el impala está a punto de huir en un momento dado, pero cuando una de sus patas se disloca, se acabó el juego. En este video se puede ver la rapidez con la que el cocodrilo sale del agua, pero el impala consigue escapar sin ser tocado. En este video, cuando este cocodrilo falla el objetivo, decide caminar hacia un elefante, pero el elefante se aparta ligeramente y no hay nada que el cocodrilo pueda hacer. En este video, vemos unas gacelas que intentan correr por el agua y saltar sobre unos cocodrilos como si fuera una especie de carrera de obstáculos. Por supuesto, los cocodrilos se tragan a las gacelas y se acaba el juego, pero lo que me asombra es por qué las gacelas se suicidan así deliberadamente. Por último, esta gacela de Thompson está tratando de nadar lo más rápido que puede para alejarse de este cocodrilo, pero fíjate en la velocidad a la que este cocodrilo está nadando. Este cocodrilo está equipado con el último sistema de propulsores para barcos de alta velocidad. Nunca había visto un cocodrilo nadar tan rápido. 3. Oso polar contra morsa. Los osos polares son criaturas magníficas y uno de los depredadores más poderosos del mundo. Pocas criaturas se atreverían a meterse con un oso polar. Cuando un oso polar decide que es hora de comer, se acerca a un ejército de morsas y decide que es hora de ir de casa. Una morsa, en cambio, no es una presa fácil. Puede pesar varias toneladas y tiene grandes colmillos que podrían dañar al oso polar. Por ello, este debe extremar precauciones. Como el oso es mucho más pequeño, la morsa no se asustará al desafiarlo. El oso polar sigue buscando el eslabón débil, una morsa que puede estar herida o enferma, para que la matanza sea fácil. Continúa vagando en círculos hasta que se encuentra con una morsa más pequeña y se sube a su lomo. Recuerdan que las morsas tienen mucha grasa que las protege del frío y probablemente de algunas mordeduras. Así que, aunque sean pequeñas, siguen siendo enormes. Esto no va a ser fácil. Lo que no entiendo es por qué las otras morsas no están asistiendo. ¿Por qué no rodean al oso y lo apuñalan con sus colmillos en lugar de saltar el uno sobre el otro como si fuera la mayor orgía de la historia? El oso es incapaz de mantener su agarre sobre la morsa y finalmente la suelta. Monta una segunda morsa y lanza un nuevo ataque, pero vuelve a fracasar. Localiza lo que parece ser una morsa más joven, pero es inútil. Finalmente monta otra morsa, que arrastra al oso al agua. Bueno, la comida del oso polar tendrá que ser un poco más tarde hoy. 2. Perros contra lobos marinos. Los lobos marinos son enormes, pero eso no impide que estos perros malhumorados carguen contra ellos y ladren sin parar. Eso sí, los lobos marinos no parecen inmutarse lo más mínimo. Probablemente estén molestos, pero supongo que se les pasará. En este video, mira cómo este perro irrumpe en una fiesta de lobos marinos en la playa y obliga a los grandes animales a saltar al agua uno por uno. Es una pena que el perro tenga que ser tan aguafiestas, pero supongo que quería sentirse el rey del muelle. 1. León contra facoquero. Los facoqueros son animales intrépidos y peligrosos y pueden hacer mucho daño, pero no tienen muchas posibilidades contra los leones. En primer lugar, los leones suelen cazar en manadas. Y en segundo lugar, tienen enormes dientes y garras mortales y son cazadores muy hábiles. Así que sí, un facoquero puede usar sus colmillos para golpear y causar algún daño, pero lo mejor que puede hacer un facoquero cuando vea un león es correr tan rápido como pueda y esperar que el león tropiece. Eso es exactamente lo que hace el facoquero de este video. Y adivina qué, vivirá para ver otro amanecer. Esta leona se acerca sigilosamente a estos jabalíes facóqueros y tiene como objetivo al más joven del grupo, pero se queda con las manos vacías cuando finalmente ataca. Esta vez, los leones trabajan juntos y consiguen aislar a un facoquero mientras los dos felinos lo derriban y se acaba el juego para el pobre animal. En este video, esta leona está buscando un aperitivo y decide atrapar a este pequeño cerdito. Creo que este felino no tenía tanta hambre. Aunque estos tres leones están muy bien camuflados entre la hierba alta, no es suficiente para sorprender a estos facóqueros y evitar una rápida huida. Supongo que a veces se gana y a veces se pierde. Ver cómo los depredadores cazan a sus presas es siempre espectacular y cuando algunas de las víctimas consiguen escapar es más gratificante. Mi favorita tiene que ser la cebra que mordió al león para escapar. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestro recuento de 15 intrépidos momentos de animales salvajes acercándose a manadas. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.